Styles, uno de los personajes más icónicos de Teen Wolf, oculta uno de los secretos que tal vez muy pocos sepan, y ese es que... Muy buenas gente de YouTube, estamos un nuevo video para el canal y como seguramente ya vieron por el título del video, hoy hablaré sobre una de las cosas que tal vez muy pocas personas sepan respecto a Styles. Styles es uno de los personajes más icónicos si es que no más el de Teen Wolf, siendo uno de los personajes más queridos. Pero él oculta un secreto que a lo mejor pocos sepan, en el cual hablaré hoy día. Bueno, secreto secreto no lo es tanto, sino la verdad es que a lo mejor yo creo que pocas personas saben respecto a este dato de Styles. Bueno, para hablar de esto, primero mostraré un clip del primer episodio de la primera temporada de Teen Wolf. ¡Entra! Debes ver esto. Estuve leyendo toda la noche en internet, libros, toda esta información. ¿Cuánta anfetamina tomaste hoy? Mucha, no importa, solo escucha. Es por lo del cadáver, ¿sabes? Ok, ok. Para los que no entendieron respecto a cuál es el secreto, se revela en estos pocos segundos. Verán, en este pequeño clip, Styles llama a Scott para hablar respecto a su transformación, a la cual Scott le responde con cuántas anfetaminas tomó. Bueno, la anfetamina es un tipo de droga que a lo mejor no es tan conocida. Bueno, esto es más o menos el secreto o dato curioso de Styles. Ahora, el por qué. ¿Stiles es drogadicto o algo más? ¡Ey, tú! El que estás viendo este video. Antes de que siga, recordarte que si le gusta este tipo de contenido pueden darle like y suscribirse, que se agradece un montón. Nada más dicho esto, sigue video. Y no, respecto a esto, estuve investigando un poco, y es el hecho de que a lo mejor algunos sepan de que Styles padece de TDAH. Bueno, creo que lo dije bien. Verán, este es un trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Bueno, algo que no mostró bien esta serie es respecto a que Styles padece más o menos de ansiedad o algo por el estilo, y que se le hace un poco difícil el concentrarse. Que esto es a base de su trastorno. Verán, básicamente, después de escuchar esto, vi, y es el hecho de que la anfetamina es un tipo de medicamento que ella utiliza para el trastorno de déficit de atención. Verán, simplemente quería hablar respecto a esto, y es que me parece algo bastante interesante de cómo es que utilizaron este dato para incorporarlo a la serie de forma tan sutil. De hecho, yo no me había dado cuenta de esto hace unos pocos días, en donde, por casualidad, vi de nuevo esta escena. Así que bueno, básicamente solo quería hacer este video para comentarles respecto a esto. Y bueno, recuerden que si les gustó el video pueden darle like y suscribirse, que se agradece un montón. Y hablarles respecto a, seguramente, este nuevo monito que estarán viendo en pantalla. Estaba buscando algún nombre que ponerle o algo por el estilo, así que si tienen alguna sugerencia o algo, pueden dejarlo en los comentarios. Y bueno, nada más dicho de esto, ¡hasta la próxima!